¿Qué es la jornada de hoy? Las intervenciones conjuntas de esta mañana de Acina, de María Eugenia y de Gerardo y después la intervención por la tarde de Mauricio. Yo creo que ha sido muy interesante cómo esta primera ponencia ha planteado claramente una hipótesis marco, que es la hipótesis de cómo defender lo público, al mismo tiempo siendo conscientes de que eso significa preservar la necesidad de criticar, de desmantelar también lo público con sus estructuras de autoridad. Y ha sido bien interesante también cómo ha empujado esta hipótesis Jodi en particular, planteando justamente que la defensa de lo público no tiene que ser una hipótesis conservadora de la izquierda, de quien sea, no tiene que ser una hipótesis conservadora, porque en realidad antes de que las estructuras de lo público que estamos defendiendo entraran en crisis por la crisis, lo que antes teníamos no era exactamente una panacea de democracia radical. Y yo creo que ese marco general que se ha establecido en nuestros primeros compases de la jornada es extremadamente interesante, como digo ahora, para situar la intervención que va a hacer María Eugenia, Gerardo después, y sin duda también en contraste con lo que muy probablemente va a plantear Mauricio a primera hora de la tarde. Y con eso, con esa reflexión, dar paso a la intervención de María Eugenia Rodríguez Palop, en la línea también de recomendar referencias de lectura o bibliográficas de las personas que tenemos aquí. Ella escribió en 2011 un libro muy interesante, que yo creo que todavía está vigente, Claves para entender los nuevos derechos humanos, que por tanto también recomiendo entusiásticamente. Y también recordar, porque no está registrado aquí en su currículum, en el folleto del seminario, que una parte importante de sus intervenciones políticas, teóricas e intelectuales se están volcando en sus columnas, sus artículos quincenales para el diario.es, para el medio digital. Y por tanto es interesante seguirla, yo creo, en continuidad, en esas intervenciones de aproximadamente dos al mes. Y sin más, María Eugenia, pues te damos paso. Muchas gracias por asistir al seminario. Muchas gracias, Marcelo. Pues bueno, muchas gracias al MACBA por haberme invitado, a Ferran, a Pablo y a Jaime y Marcelo. Para mí es un entorno muy interesante, lo comentaba antes con Ana Mongeo, que está aquí, que, bueno, me parece un espacio súper sugerente, al que lamentablemente las académicas no estamos acostumbradas, porque las universidades, pues ya lo ha explicado muy bien la ponente que me ha precedido, pues tienen que ser resignificadas y deconstruidas, bueno, pues prácticamente desde su base. Y si hablamos de la universidad y nos centramos en concreto en las facultades de Derecho, pues todavía más, ¿no?, que son instrumentos de deformación de la personalidad, orientados fundamentalmente a generar personas alienadas al sistema, ¿no?, convenciendo a los juristas de que no son intermediarios entre la sociedad y las instituciones, sino que son los guardianes de las instituciones, ¿no? Esto es lo que hacen las facultades de Derecho y a lo que se dedican, pues con entusiasmo, a confundir, básicamente, Derecho y Justicia, entre otras cosas, ¿no? Pero yo, con todo y con lo crítica que soy con el Derecho, también estoy con mi compañera, que me ha precedido en que las instituciones tienen que ser defendidas, aunque resignificadas, y en este sentido me parece que lo que voy a proponer tiene mucha conexión con lo que se ha propuesto, ¿no? Voy a hablar de lo común como una filosofía completamente transformadora, desde el punto de vista político, cultural y desde el punto de vista también de la sensibilidad. Creo que la filosofía de lo común transforma la subjetividad, transforma la forma de hacer política, la actividad política, transforma la comunidad política, transforma los códigos morales y transforma, y a esto le voy a dedicar un ratito, transforma incluso lo que llamaríamos nuestra última frontera moral, que son los derechos humanos, ¿no? Aquello que nos queda cuando ya no nos queda nada, sin embargo, debe ser también transformado y resignificado, entre otras cosas porque, en buena parte, la conceptualización clásica de los derechos humanos forma parte del problema al que voy a aludir después, y la filosofía de lo común nos ayuda, de alguna forma, a transformar esa conceptualización clásica para recuperar el significante en favor nuestro. Por lo tanto, no hay que regalarle el significante de derechos humanos a quienes quieren emplear esos derechos precisamente como estructuras de dominación, sino resignificar ese significante en favor precisamente de una propuesta transformadora y liberadora. Esto es básicamente lo que voy a contar, ¿no? Empiezo un poco definiendo lo que es lo común, ¿no? Lo común, claro, es político en la medida, esto lo dice Dardot y Laval, y es una obviedad, en la medida en que surge de la participación política y social en una actividad sostenida y continua. Y esa actividad, esa participación en la actividad común, es lo que funda la comunidad y no a la inversa. Esto es una cosa importante porque esto significa que la pertenencia es consecuencia y no causa de la participación. Es decir, que son las prácticas relacionales y discursivas las que definen nuestra membresía, las que permiten que seamos parte de una comunidad, las que conforman la comunidad. Por lo tanto, la práctica relacional, la participación, tiene una relevancia que no solamente es social o psicológica, sino sobre todo política. La comunidad no es aquí un sujeto amplificado, es decir, no es un ser común, sino un modo de ser en común. Y esto significa que la comunidad lo que hace no es proteger al sujeto aislándolo en los confines de una pertenencia colectiva, es decir, de un sujeto amplificado, sino que lo proyecta hacia afuera. Lo que dice, por ejemplo, Roberto Espósito aquí, que me parece muy interesante, es que la comunidad precisamente es la inercia que proyecta al sujeto hacia afuera y lo expone al contacto y al contagio. Es decir, lo que lo confronta con el otro, con su obligación frente al otro y con el deber recíproco de dar qué es lo que significan los vínculos comunitarios. Es decir, es el vínculo, básicamente, la necesidad del vínculo lo que conforma, lo que hace conceptualmente posible, viable y sostenible a una comunidad y no únicamente un interés compartido. De manera que lo común lo que hace es poner de manifiesto la existencia de vínculos y de necesidades generalizables. Necesidades que no solamente son necesidades materiales en términos de subsistencia, sino necesidades que también tienen que ver con nuestra interdependencia, incluso con nuestra ecodependencia. Es decir, necesidades que no se pueden desligar de nuestros bienes relacionales, es decir, de nuestras prácticas relacionales, de nuestros vínculos afectivos, de nuestras deudas de vínculo, es decir, de aquello que debemos a quienes nos han cuidado y de nuestras formas y de nuestros proyectos de vida. Por lo tanto, necesidades no solo materiales, sino también inmateriales, si lo queremos llamar de esa manera. No voy a entrar aquí al discurso sobre las necesidades, aunque ese discurso, si queréis, después en el debate lo podemos delimitar mejor, porque es un discurso interesante. Entre otras cosas, porque, como voy a decir después, son las necesidades el soporte antropológico de los derechos. Y, por tanto, tener una buena conceptualización de las necesidades es, digamos, necesario para conceptualizar adecuadamente qué son o cuáles son nuestros derechos. Significa, por tanto, todo esto que lo común interacciona bilateralmente con nuestros bienes relacionales. Y esos bienes relacionales, esas prácticas relacionales, son valoradas positivamente en nuestra comunidad, en la comunidad, porque responden a necesidades intersubjetivas de interacción, es decir, a necesidades de cuidado. Nuestra autonomía, por tanto, la definición de la autonomía aquí, de acuerdo a esta filosofía de lo común, no es la autonomía privada, digamos, al uso, la autonomía privada en sentido clásico, que apela fundamentalmente a un individualismo extremo y que tiene una naturaleza antisocial, es decir, la autonomía privada, de manera, digamos, clásica, a lo que apela es a la inmunidad, a la autosuficiencia y a la separación, sino que hablamos aquí de una autonomía que es siempre relacional. En la idea de que nosotros somos el resultado de sinergias relacionales en permanente estado de regeneración, de reflexión, de revisión y de diálogo. Por tanto, no hablamos tampoco de parámetros identitarios esencialistas ni estáticos. Estas relaciones que nosotros tenemos, estas relaciones que conforman, que nos conforman, digamos, como individuo, no son solo las relaciones que surgen del consentimiento y la reciprocidad, sino que también son relaciones no nominales con sujetos a los que identificamos por suposiciones en un contexto dado, es decir, relaciones también estandarizadas que son el fruto de lazos no escogidos. Esto, dicho así, que parece muy complejo, básicamente lo que significa es que las relaciones que nos conforman son también las relaciones que tenemos con nuestros padres, con nuestros vecinos, con nuestros compatriotas y, por tanto, relaciones, como digo, no nominales con sujetos a los que identificamos por suposiciones en un contexto, es decir, relaciones también estandarizadas, no solamente aquellas relaciones, repito, que obedecen al consentimiento y la reciprocidad, es decir, aquellas que hemos consentido, sino también aquellas que no hemos consentido pero que, sin embargo, nos conforman. Esto significa que, individualmente, aquí la autonomía sería concebirnos siempre como segundas personas, es decir, somos siempre, siempre que nos concebimos a nosotros mismos, nos concebimos como un tú, como el referente de un tú. La diferenciación aquí, como decía Sodorov, no es separación, no es fragmentación, sino el modo particular de estar conectado con los otros. Es lo que llama Sodorov una distintividad segura en un continuo empático. Es decir, que, básicamente, cuando hablamos de autonomía, hablamos de relaciones de reconocimiento, de esas de las que también habla Honeth, ¿no? Sin relaciones de reconocimiento con el mundo no es posible ni la autoconciencia ni la autoestima. Somos siempre el fruto de esas relaciones, del modo en el que nos relacionamos con otros. De manera que la autonomía relacional en esa práctica común, en esa actividad colectiva, que es la práctica común, que es una práctica política, es la capacidad de crear y transformar nuestras condiciones de existencia en un mundo común. Esto es, participar de una vida común poniendo en práctica nuestras capacidades distintivas. Somos distintos en este mundo, digamos, común, y, como dice Sodorov y decía antes, esta distintividad es diferenciación, pero no es separación. La comunidad, por tanto, aquí, lo común aquí, es una idea regulativa sin la que ni siquiera nos podemos pensar a nosotros mismos, porque es la comunidad la que crea subjetividad. ¿Cuál sería la actividad política o cómo es la actividad política que genera lo común? ¿Qué actividad política se articula a partir de esta idea de lo común? El espacio público y político que se articula aquí es un espacio abierto a la discusión de nuestras diferentes concepciones de vida buena, de manera que renunciamos a una concepción formal del bien. Esto significa, dicho de una manera más llana, que el sujeto al que estamos haciendo referencia aquí no es un sujeto independiente de su experiencia, no se define únicamente por su capacidad de consentir o de elegir, no se sitúa más allá de la reflexión y la deliberación colectiva ni tampoco precede a sus fines. Es decir, no es un sujeto rollciano, para quien conozca a Rolls, que diría que en la discusión y en la deliberación colectiva lo que hay que hacer es apartar nuestras lealtades y nuestras convicciones, quedarlas al margen, porque sobre esas lealtades y sobre esas convicciones no podemos discutir, dado que no es posible el acuerdo. Nosotros diríamos, aquí con Sandel, por ejemplo, que la justicia, las teorías de la justicia, el modo en el que nosotros determinamos qué es lo justo políticamente, no solo trata de la manera debida de distribuir las cosas, sino también de la manera debida de valorarlas, y que, por lo tanto, es posible, es más, es inevitable, discutir acerca de cuestiones morales para alcanzar acuerdos provisionales. Esto significa que el espacio público de lo común no es un espacio drenado de elementos morales, de concepciones de la vida buena, de concepciones del bien, sino que es un espacio en el que se ha de discutir precisamente acerca de las concepciones de la vida buena y acerca de nuestras cuestiones morales. Digo esto porque en la filosofía liberal clásica, incluso la filosofía liberal más amortiguada o más igualitaria como la que pudiera representar Rawls en este caso, la teoría de la justicia se desentiende, repito, de las cuestiones de la vida buena y se articula una teoría de la justicia de carácter más bien formal y abstracto. Esta no es la teoría de la justicia del mundo en común. ¿Cómo es la comunidad política de lo común? Voy avanzando para llegar a la cuestión de los derechos humanos. Yo diría, ya aterrizando un poco más, que los ejes centrales de esa comunidad política tendría que ser, por supuesto, una profundización democrática que supondría poner en conexión la participación política institucionalizada y la no institucionalizada. Por supuesto, y esto también se ha dicho antes, no renunciando en ningún caso a las exigencias formales que aseguran la imparcialidad y la participación relevante. Es decir, no renunciando nunca a los procedimientos ni a las instituciones, porque lo que tenemos que hacer es conseguir que esos procedimientos y esas instituciones sean buenos canales de participación, pero ensanchando o profundizando el espacio de lo público para que el espacio, digamos, como decía antes, de discusión se amplíe también a nuestras concepciones de la vida buena, que en los esquemas habituales de la democracia o de la democracia liberal más bien se tienden a excluir. Por lo tanto, una profundización democrática que, por un lado, no renuncia a los procedimientos y las instituciones, por otro lado, que amplíe o ensanche el espacio de lo público, el espacio de lo político, y, por otro lado, que ponga en conexión la política institucionalizada de los partidos con la política no institucionalizada de los movimientos, las asociaciones o incluso el mundo de la autogestión. Es decir, básicamente, la política institucionalizada aquí, nuestros ayuntamientos, nuestros gobernantes, nuestros parlamentos, tendrían que poder canalizar tanto el consenso como el disenso y fomentar la participación de la sociedad y la articulación o la cohesión social. En segundo lugar, el segundo eje sería el eje de la redistribución de la riqueza, porque no se puede hablar de común si, evidentemente, no se limitan, en cierto modo, los bienes privados. Es decir, un bien común, la definición y la gestión de un bien común o la articulación de una comunidad política del común requiere de bienes públicos, esto es, de instituciones y procedimientos, y requiere, además, de la limitación de bienes privados, lo que significa, básicamente, limitar la propiedad privada o incluso reconceptualizar la propiedad privada para poner de manifiesto algo que debería estar más claro de lo que está, que es la propiedad privada, no tiene un valor moral, sino un valor instrumental, no tiene un fundamento prepolítico, sino político. Esto es, como decía Rousseau, el derecho de cada particular sobre su bien está subordinado al derecho que tiene la comunidad sobre todos los bienes. Toda propiedad es pública, porque el poder último de decisión sobre la titularidad del bien pertenece a la comunidad. Significa, por tanto, que hay que rediseñar, resignificar el concepto de propiedad privada para pasar de Locke a Rousseau. Y esto, si nos tomáramos en serio esto, digamos, nos permitiría definir lo común, acceder a lo común, limitando la concentración excesiva de riqueza y, sobre todo, eliminando o, de alguna forma, limitando, aunque yo la eliminaría, porque creo que la actividad especulativa, iba a decir, eliminar, limitar, la actividad especulativa, la actividad especulativa, como no se orienta a la protección del común, ni tampoco, digamos, al fomento de la libertad como no dominación, sino únicamente a la maximización de los intereses del propietario. Por tanto, la actividad especulativa nunca es legítima. Es siempre el producto del robo y el expolio. Por lo tanto, no hay ninguna propiedad privada basada en la actividad especulativa que deba ser respetada. La defensa de lo común, por tanto, requiere limitar, repito, la concentración de la riqueza y, además, eliminar la actividad especulativa para tomar en serio lo que llamaríamos la redistribución de la riqueza, básicamente orientada a la satisfacción de necesidades básicas y no como en los estados sociales al uso está articulada, que es básicamente o se orienta fundamentalmente al incremento de la productividad. Básicamente, lo que hacen las políticas sociales en los estados sociales al uso es garantizar el acceso privado al consumo, no satisfacer las necesidades básicas. Por tanto, cuando hablo de redistribuir la riqueza, hablo también de resignificar el Estado social y alejarse, en la medida de lo posible, del Estado social keynesiano, donde los derechos sociales, la redistribución de la riqueza, no existe como tal, o no está tomada en serio. El tercer eje de una comunidad política sería la descentralización y el autogobierno. Una comunidad política de lo común se apoya fundamentalmente no solo en redistribuir el poder en términos de justicia social, sino de redistribuir el poder también en términos de legitimidad política, es decir, de redistribuir el poder político. Esto significa de redistribuir las competencias y descentralizar el poder, porque forma parte, básicamente, de la profundización de la democracia. Diría que cuando se hace esto, cuando se piensa en estos tres ejes de la comunidad política de lo común, hay que pensarlos desde tres paradigmas o desde tres criterios que serían los ejes transversales. En primer lugar, la relevancia que tienen los factores endógenos y las prácticas relacionales de una comunidad concreta. Cuando yo articulo una comunidad política o una actividad política de lo común, no solamente quiero democratización, redistribución y descentralización, quiero hacer todo eso en consideración a la identidad, digamos, el sentimiento de pertenencia concreto que tiene cada comunidad, lo que significa que tengo que atender a las prácticas relacionales concretas con cuerpo, a las prácticas relacionales que tienen cuerpo, nombre, apellido, ojos, caras, en una comunidad. Porque, entre otras cosas, los derechos sociales, la redistribución de la riqueza, los derechos sociales, no tienen ningún sentido si se prescinde precisamente del elemento comunitario y democrático que alienta a los derechos sociales. Esto es, no hay derechos sociales sin derechos políticos, por tanto, sin empoderamiento, y no hay derechos políticos sin descentralización y autogobierno. Y no hay descentralización y autogobierno si no hay comunidad, una comunidad que se autoconstruye y se autorreconoce, que no es, repito, una identidad estática, sino que es una comunidad que está en permanente revisión y que, por tanto, conforma una identidad dinámica. Esto es muy importante porque cuando los derechos sociales se articulan prescindiendo de ese elemento de empoderamiento de la comunidad, se convierten básicamente en políticas clientelares. Los derechos sociales, cuando se han articulado al margen, digamos, de la articulación de derechos políticos, del empoderamiento y de la propia identidad comunitaria, para lo que han servido es para fomentar políticas caciquiles. El derecho social, en muchos casos, sobre todo en este estado social keynesiano que decía antes, dado que no ha venido a defender, dado que no ha venido a satisfacer necesidades básicas, sino fundamentalmente a asegurar el acceso privado al consumo, han servido para desempoderar a las comunidades, no para empoderarlas. Por eso, muchas comunidades no entienden que haya otras comunidades que, siendo ricas, sean, sin embargo, o pretendan, sin embargo, o tengan una aspiración emancipatoria. Luchen por su emancipación, no únicamente por la redistribución de la riqueza. Es decir, luchen por el reconocimiento de su identidad. Esto a mí me parece que es importante conectarlo porque Marshall, cuando hablaba de los derechos sociales, cuando hablaba de los derechos en general, conectaba claramente los derechos sociales con los derechos de la ciudadanía. Y ha sido, digamos, en este modelo de Estado social en el que se ha desvinculado el derecho social del derecho político. Decía que el eje transversal era este de los factores endógenos y de la identidad, pero hay un segundo que es el de la sustentabilidad, no entendida únicamente en términos ecologistas, sino en términos de introducir una dimensión temporal. Cuando yo articulo y repito democratización, redistribución, descentralización, tengo que hacerlo pensando en el tiempo porque eso es lo que genera una ética de la responsabilidad. Precisamente eso es lo que permite que ese tejido social articulado a partir de las prácticas relacionales y de los vínculos se base fundamentalmente en el deber que yo he contraído con otro o que otro ha contraído conmigo. Es decir, en esa ética de la responsabilidad. Esto lo voy a explicar un poco mejor después porque considero que la incorporación de una dimensión temporal, es decir, la incorporación sí de una mirada hacia el pasado, qué debo yo a quién, y de una mirada hacia el futuro, qué le debo a los que están por venir, es absolutamente esencial no solamente para juzgar con perspectiva histórica la legitimidad de los acuerdos políticos alcanzados hoy y ahora, sino también para articular un código moral que tenga sentido. No es que no haya ética de la responsabilidad, es que no hay posibilidad de articular un código moral si no se introduce una dimensión temporal. Y esto es lo que yo llamaría la sustentabilidad como segundo eje, como eje transversal. El último eje es el de la feminización. El eje de la feminización es importante porque cuando pienso en la ética de la responsabilidad, vuelvo a lo que he dicho anteriormente, no solamente pienso en la responsabilidad que yo he contraído a partir del consentimiento y la reciprocidad, sino también a partir de, como decía antes, las prácticas relacionales, la interdependencia, la ecodependencia, los vínculos, los lazos no escogidos. Y precisamente a esa forma de responsabilidad es a la que apela la llamada ética del cuidado. La ética del cuidado apela fundamentalmente a la conexión emocional, a una política de la interacción que pone, digamos, en primer lugar, o que pone, digamos, sobre la mesa el protagonismo de las necesidades básicas no satisfechas, es decir, de la vulnerabilidad, de la dependencia, de la normalidad de la dependencia, no de la dependencia estigmatizada negativamente, de la relevancia, por tanto, del cuerpo, del inacabamiento, de la cultura, de la diversidad, de los saberes situados, de la política, de la localización. Ese, digamos, aterrizaje materializado en lo que son las ontologías relacionales de una comunidad tiene mucho que ver con la ética del cuidado y con el rol que las mujeres han venido desempeñando tradicionalmente en nuestras sociedades. ¿Cómo impacta finalmente este modelo o esta filosofía de lo común en el concepto de los derechos humanos? ¿O cómo haríamos para trasladar esta filosofía de lo común, esta práctica política, esta comunidad política a nuestra última frontera, que son los derechos humanos? Yo no creo que esta filosofía pueda incardinarse de forma natural en los derechos humanos, en nuestros catálogos de derechos humanos, en nuestras constituciones, en nuestras articulaciones jurídico-políticas, sin generar una revolución o una transformación sustancial del discurso clásico de los derechos humanos. Y resulta que esto hay que abordarlo seriamente, porque el discurso clásico de los derechos humanos empieza a ser una estructura de dominación. Los derechos humanos surgieron como una lucha, como una herramienta de lucha contra las estructuras de dominación. Pero cuando uno se adhiere a un catálogo de derechos humanos o, digamos, cristaliza el discurso de los derechos humanos y lo hace inamovible y estático, resulta que ese discurso se convierte, a su vez, en una estructura de dominación. Y ahora, en las apelaciones a lo común, que yo considero muy transformadoras, muy liberadoras y muy necesarias, hace falta, digamos, cuestionar el discurso clásico de los derechos humanos. Desde la filosofía de lo común, los derechos no son valorados tanto por el bien individual que protegen, discurso clásico, bajo los derechos hay siempre un interés o una voluntad individual, un bien que un individuo aprecia, sino por el elemento democrático y relacional que lo sustenta. Es decir, que lo que han de hacer los derechos humanos es estimular la participación en la apuesta en común y la definición y la redefinición de nuestras relaciones. Es decir, los derechos humanos deberían orientarse a articular una sociedad en común, una apuesta en común, una actividad política en común. Deberían ser, por tanto, puentes para el diálogo, puentes para la generación o puentes para la articulación de una comunidad, de una identidad común y no tanto de alguna forma formas de aislamiento, instrumentos defensivos o pistolas. Los derechos humanos, tal como se configuran en el ámbito clásico, son pistolas, instrumentos defensivos frente a la eventual agresión de un tercero y el presupuesto antropológico en el que se sustentan es básicamente en el del egoísmo como presupuesto racional, la autonomía privada entendida como fragmentación y separación y la racionalidad instrumental en un sentido absolutamente estrecho. Cuando aquí hablamos de derechos humanos desde la filosofía de lo común, tenemos, por tanto, que renunciar a esta conceptualización protoliberal de los derechos humanos, afirmando la sociabilidad humana como presupuesto antropológico y la concepción narrativa y no exclusivamente autointeresada y voluntarista de la identidad. tenemos que asumir que somos personas insertas en una comunidad que comparte una narración común, un relato común, que evidentemente ha de ser siempre renovado, y al menos el interés por llegar a acuerdos sobre cuestiones comunes. Por lo tanto, que cuando menos tenemos una identidad común de destino, queremos, cuando menos, ser una comunidad. Por eso, los derechos humanos pueden ser, desde esta filosofía, instrumentos que me ayuden a mí a participar de modo distintivo en una actividad común. Habría que pensar muy mucho, si hablamos de la filosofía de lo común y lo trasladamos a los derechos humanos, habría que pensarse muy mucho la conceptualización patrimonialista de los derechos a la que también obedece el discurso clásico de los derechos humanos. Aquí los derechos no son posesiones, sino relaciones. No se refieren al tener, sino al hacer. Y, por tanto, su contenido es concreto, es relacional y es dinámico. Habría que pensarse muy mucho también la jerarquización de los derechos que plantea la prioridad absoluta de los derechos civiles sobre derechos políticos y sociales en la idea de que los intereses privados son ontológica y asiológicamente superiores a los intereses colectivos o los bienes comunes. Porque resulta que los derechos políticos y los derechos sociales son los que garantizan precisamente la cohesión social y los que garantizan precisamente esa actividad política de puesta en común a través de la cual nosotros definimos nuestra pertenencia y a través de la cual nosotros nos definimos a nosotros mismos. Si pensamos que los derechos civiles son prioritarios o jerárquicamente superiores en términos ontológicos y en términos asiológicos a los derechos políticos y a los derechos sociales lo que hacemos es apelar a una comunidad desagregada y fragmentada y a una identidad también desagregada y también fragmentada a la que voy a aludir ahora. Habría que también cuestionar muy mucho la idea de los derechos como coto vedado los derechos como un coto vedado que condicionan la actividad parlamentaria que condicionan la soberanía popular que condiciona todo aquello sobre lo que nosotros podemos hablar para pensar que los derechos condicionan pero también son condicionados por la reflexión democrática y abrir una vez más la reflexión democrática a la discusión sobre las concepciones de la vida buena es decir nosotros nosotras aunque podamos pensar lo contrario no tenemos articulada una sociedad jurídico-política o no tenemos articulada una construcción jurídico-política que nos permita hablar sobre derechos sino más bien una articulación jurídico-política que no nos permite hablar sobre derechos por eso los derechos son cotos vedados por eso es tan difícil hablar del derecho a decidir por eso es tan difícil hablar del derecho a autodeterminación de los pueblos por eso no solamente porque constitucionalmente o de forma coyuntural pudieran estar excluidas ciertas demandas sino porque ontológica y asiológicamente están excluidas o sea no es un problema únicamente de un texto constitucional es un problema de una concepción de los derechos que ya excluye ciertas demandas asociadas fundamentalmente a intereses colectivos y bienes comunes si queremos reformular los derechos humanos tendremos entonces que reivindicar la autodeterminación colectiva esa reflexión democrática no rediseñar resignificar de construir la democracia como ha dicho mi compañera la que me ha precedido antes para pensar en relaciones de interdependencia y ecodependencia en el elemento repito democrático comunitario que estos derechos tienen y esto supone articular una comunidad basada en la responsabilidad como he dicho antes en responsabilidades compartidas en deberes no solamente de hacer sino también de no hacer deberes positivos y deberes negativos en deberes generales y en deberes especiales es decir repito en la responsabilidad que deriva del consentimiento y en la que deriva digamos de nuestros lazos digamos no escogidos cuando hablamos en esta comunidad de rendición de cuentas hablamos de una solidaridad o una rendición de cuentas sincrónica aquí y ahora diacrónica como he dicho antes e interespecie pasamos por tanto del tribunal de la conciencia solamente me debo a mí mismo al juicio político a responder con y frente a otros superar superar la visión lineal del tiempo decía antes por tanto incorporar esta solidaridad sincrónica y también diacrónica es importantísimo porque la tesis de la neutralidad temporal el hecho de que yo me pueda ver a mí misma en el futuro y a mí misma en el pasado de una manera continuada está vinculada a la tesis de la neutralidad interpersonal y esto lo voy a explicar las razones que me llevan a mí a preocuparme por mi futuro yo esto lo dice Neigel me llevan también a preocuparme por otros yoes pues en ambos casos he de considerar entidades que no están presentes en mi conciencia aquí y ahora si yo quiero decir con esto introducir la dimensión temporal en la ética de la responsabilidad es consustancial a la propia ética de la responsabilidad porque repito si no soy capaz de verme a mí misma en el tiempo si no soy capaz de identificarme a mí misma en el tiempo si tengo una identidad fragmentada seré también incapaz de identificarme con otros es decir que repito la tesis de la neutralidad temporal está consustancialmente unida a la tesis de la neutralidad interpersonal que en cierto modo es la tesis que necesitamos para adoptar un punto de vista imparcial y por lo tanto la tesis que necesitamos para articular un código moral sin la tesis de la neutralidad temporal no hay tesis de neutralidad interpersonal y sin esa tesis de neutralidad interpersonal no hay tampoco ninguna capacidad para adoptar un punto de vista imparcial repito y por tanto para construir una teoría moral siempre que la moralidad consista como yo pienso en responder a las demandas de personas concretas no de entes abstractos por lo tanto cuando hablamos de rendición de cuentas tenemos que introducir una formulación de la responsabilidad claramente ampliada no solamente la responsabilidad a la que apela el discurso liberal que se deriva únicamente a responsabilidades individuales nunca compartidas ni colectivas a responsabilidades repito que están conectadas con lo que yo consiento nunca a lazos compartidos que no he consentido a responsabilidades que van vinculadas únicamente a abstenerse de hacer cosas es decir a deberes negativos de abstención nunca a deberes positivos a deber de hacer es una concepción de la responsabilidad y la rendición de cuentas profundamente limitada vincular el discurso de los derechos humanos a la filosofía de lo común exige voy terminando también vincular el discurso de los derechos humanos a las necesidades básicas entendidas como decía antes también como bienes relacionales es decir también como prácticas relacionales lo que significa poner en el centro la actividad del cuidado que ha de ser definida en este caso como una virtud cívica y como un deber público de civilidad es decir aquí es donde yo considero que entra como he dicho antes la feminización aunque no tengo ningún tipo de teoría esencialista sobre la mujer ni mucho menos sino que pienso que la experiencia psicosocial y el aprendizaje moral de las mujeres las ha capacitado las ha habilitado para bueno estar más cerca del otro concreto del sufrimiento del otro concreto a valorar la importancia de la empatía y a reforzar los vínculos y a conectar derechos y necesidades entre las cosas porque las mujeres han tenido más bien una experiencia heterónoma su autonomía no solamente ha sido limitada por factores contingentes sino constitutivamente inalcanzables porque se han construido con instrumentos la autonomía se ha construido con instrumentos conceptualmente digamos que apoyan la negación de la autonomía de las mujeres de hecho para las mujeres el discurso clásico de los derechos humanos ha sido siempre ambivalente porque ha sido por una parte una fuente de empoderamiento pero también ha sido una fuente de opresión en la idea de que el propio discurso de los derechos humanos ha sido en un sentido clásico un discurso masculino y masculinizante como por otra parte es el discurso de todo el derecho como institución el derecho como institución como también ha señalado McKinnon y otras feministas es claramente androcéntrico en la medida en que apela permanentemente a lo universal lo general lo abstracto y lo formal es decir desprecia el cuerpo desprecia la necesidad desprecia lo vulnerable desprecia lo dependiente y precisamente ha desposeído de la capacidad digamos de las capacidades digamos de la subjetividad a todos aquellos que han exhibido en algún momento vulnerabilidad o dependencia o que la exhiben de manera constitutiva como de hecho en algunos casos se ha pensado que la exhiben las mujeres por tanto hay que pasar de un discurso formal y abstracto un discurso contextual y narrativo de la identidad personal y además de una conceptualización abstracta del código moral a un código moral que parta del aprendizaje moral y de las experiencias de vida por eso decía que era tan importante aquí la experiencia psicosocial y el aprendizaje moral de las mujeres no porque fuera algo intransitivo ni muchísimo menos ni tampoco discotómico o esencialista sino porque a mi modo de ver los códigos morales se tienen que articular a partir de las experiencias evidentemente de unas experiencias que tienen que pasar por procesos comunicativos y tienen que ser filtradas en la comunidad y en las prácticas comunes y una de las cuales o la principal es la del diálogo como pienso esto pienso que para transformar el discurso de los derechos humanos todos tenemos que aprender de alguna manera o tener la experiencia de la dependencia porque no se reconoce la dependencia ni se asume la responsabilidad esta en sentido amplio de la que estoy hablando de la ética de la responsabilidad y la ética del cuidado únicamente por medio de una reflexión teórica sino también sobre todo a través de actividades compartidas y de la evaluación de las alternativas que tales actividades imponen por eso hay que situar los derechos en un contexto por eso hablamos o se habla de saberes situados de políticas de la localización o de situar la subjetividad el caso de Haraway Braddotti o Rich o otras digamos que el discurso de lo común es una transformación o requiere de una transformación prácticamente revolucionaria y lo importante no es tanto si apela a una revolución sino si esa revolución es legítima es decir si es no solamente necesaria y creíble sino si tiene una base legítima y a mi modo de ver no solamente tiene una base legítima esa revolución sino que el discurso la subjetividad que se nos han generado y el discurso sobre la política sobre esa misma subjetividad en el ámbito de la política incluso sobre los derechos humanos que se nos ha digamos inculcado al que se nos ha inducido es precisamente mucho más contraintuitivo que el discurso que yo estoy planteando acá que conecta mucho más y mucho mejor con nuestras intuiciones y con nuestras experiencias de vida evidentemente si hay quien piensa que los códigos morales las construcciones jurídico-políticas no tienen nada que ver o no deben tener que ver con nuestras experiencias de vida entonces está en otro paradigma pero si uno piensa que los códigos morales en las construcciones jurídico-políticas tienen que tener que ver con nuestras prácticas relacionales y con nuestras experiencias de vida entonces la filosofía de lo común y lo común es lo más intuitivo y es precisamente por eso lo más creíble y lo más legítimo yo no voy a renunciar al discurso de los derechos humanos sino que como mi compañera voy a ocuparlo y a subvertirlo es decir me parece que no es tanto no debemos regalar como he dicho antes el significante de derechos humanos a quien quiere usarlos de una manera patriarcal de una manera descontextualizada descorporizada desmaterializada sino precisamente tenemos que deconstruir eso para hacer llegar nuestra voz y sobre todo hacer llegar nuestros cuerpos a ese discurso y hablar de los derechos humanos es hablar de nuestras prácticas y es hablar por lo tanto de lo que somos en sociedad y de lo que somos contextualmente y por eso los derechos sociales los derechos políticos los canales las herramientas que tenemos para participar en esa puesta en común en ese habla común en esa racionalidad comunicativa en esa comunicación compartida son los que principalmente tenemos que reivindicar sin menospreciar los derechos civiles y las libertades claro sino más bien reformulando los derechos civiles y las libertades no en términos liberales sino en términos republicanos y por tanto aludiendo a la libertad no en términos de autonomía privada sino en términos de autonomía relacional y de libertad como no dominación como no dominación vertical y como no dominación horizontal por eso ni quiero que me domine el Estado ni quiero que me domine mi compañero por eso de ahí que la redistribución de la riqueza y del poder en términos no solo sociales sino políticos sea esencial y sea verdaderamente aquello a lo que apela la política de lo común con esto termino muchas gracias bueno vamos a abrir un vamos como con 15 minutos de retraso pero vamos a abrir un turno como es de rigor y como creo que evidentemente merece la intervención de María Eugenia muchísimas gracias por tu elaboradísima intervención has abierto solo por romper el fuego el del hielo pero y por abrir fuego he mezclado romper el fuego has abierto muchísimas pantallas evidentemente pero insisto por romper el hielo y sobre todo por conectar con el marco que ha abierto a CIN esta mañana es bien interesante como su planteamiento de defensa de lo público no como una pulsión conservadora sino para llenarlo de un nuevo sentido sustantivo un proyecto a eso tú respondes justamente que ese sentido sustantivo puede ser un proyecto fuerte de lo común y una idea de comunidad que justamente se entiende no como una esencia sino como una construcción quizás otra manera de llamar a lo que Jody planteaba también yo creo muy brillantemente muy inteligentemente desde el público en una de las intervenciones anteriores como llenarlo público ella decía con otro vocabulario un vocabulario con una palabra diferente pero conectada etimológicamente llenarla de un sentido de comunismo si nos damos cuenta estamos dando vueltas a una serie de conceptos que etimológicamente están vinculados aunque entre sí obviamente son diferentes comunidad común comunismo y también no es una pregunta solo por compartir una reflexión también era muy interesante como Jody preguntaba o planteaba esa paradoja como hacemos entonces en esa defensa de lo público y del ejercicio de los derechos en el espacio público como hacemos entonces para enfrentarnos o criticar la exigencia que la extrema derecha hace de intervenir en lo público en realidad contra lo público y yo creo que tú lo has planteado muy bien se trata justamente de tener una concepción no liberal de los derechos ¿por qué es criticable o por qué podemos oponernos a que la extrema derecha tenga el derecho a intervenir en el espacio público? pues porque justamente interviene no para construir relaciones sino para destruirlas justamente interviene para destruir comunidad y se supone que justamente una concepción radicalmente democrática del espacio público es aquella en la que el ejercicio de los derechos construye vínculos construye relaciones construye comunidad no las destruye porque eso es justamente la articulación entre el neoliberalismo y el neofascismo es el proyecto de destrucción de lo público como una destrucción de los vínculos que conforman que conforman comunidad esto creo que sería quizá una de las o de las ideas que permitiría articular la intervención de Acina con la tuya más allá de que efectivamente tanto su intervención como la tuya pues abren muchas otras pantallas ¿no? que yo creo que son muy muy interesantes Quería decirte en relación a eso que no solamente es que la derecha destruye el espacio público o se oriente fundamentalmente a la destrucción digamos de la comunidad sino que se orienta a la destrucción de las personas en el sentido de que la autonomía se concibe desde esa perspectiva como una autonomía separada fragmentada descontextualizada desmaterializada y eso bueno genera por decir una idea de la identidad completamente fragmentada cuando uno tiene una idea de la identidad fragmentada no se reconoce a sí mismo más que en el presente y cuando no se reconoce a sí mismo más que en el presente como decía antes he insistido cuando tú no puedes reconocerte en el futuro ni te puedes reconocer en el pasado no te puedes reconocer en los otros ni te puedes reconocer con los otros por lo tanto me parece que es muy importante poner en cuestión el concepto de autonomía privada entendido precisamente como separación porque cuando uno lo entiende así cuando alguien lo entiende así ya no es que no tiene ni siquiera que destruir la comunidad o el espacio público porque de hecho va al origen y por tanto ni siquiera se genera tal espacio público lo que se generan son psicópatas personalidades psicopáticas que no se reconocen que no se reconocen ni a sí mismas por tanto mucho menos se pueden reconocer en otros esta idea me parece muy importante la idea de que la tesis de la neutralidad temporal el hecho de que apela a la unidad en la identidad que no es una unidad estática repito no es una unidad mitificada ni estática de la identidad sino que es una unidad en la que tú te reconoces en ese cambio que es una idea de la identidad racionalizada no racional en el peor sentido sino racionalizada en el mejor sentido y claro el atentar contra eso supone atentar contra cualquier pulsión de identificación con los otros y por tanto contra cualquier ética de la responsabilidad no te vas a deber nunca al otro si eres incapaz de reconocerte a ti es una cosa simple ¿no? por aquí a ver hay un a ver por ha sido muy rápido uno dos tres y cuatro por aquí primera muchas gracias María Eugenia por tu presentación ¿se escucha bien? sí pensaba en relación a esta concepción no liberal de los derechos en la historia del movimiento de derechos humanos en América Latina en relación a cómo emerge ese movimiento con mucha potencia como un movimiento que articula sobre todo las luchas de oposición a las dictaduras luego de una enorme derrota de los movimientos de izquierdas y en el contexto de este seminario que está justamente pensando en comunismo futuros pensaba en cómo cómo ves la fricción entre las retóricas o las posiciones de las izquierdas en relación al movimiento de derechos humanos o a la concepción misma esta concepción que defendés como no liberal de los derechos humanos y lo pensaba fundamentalmente o específicamente en relación al vocabulario que podemos este emplear y ahí concretamente te quería preguntar por ejemplo categorías como juicio político que usaste hoy en un momento en relación a este paso de la conciencia individual al juicio político o al código moral porque ambos significantes tienen una larga tradición tanto juicio político como código moral dentro de las izquierdas tremendamente disciplinante incluso de exterminio del opositor o del que piensa diferente el juicio político dentro de las izquierdas o el código moral como modo de disciplinamiento o de exclusión o de bueno etcétera entonces te preguntaba concretamente en relación a derechos humanos izquierdas cómo pensás esa fricción entiendo muy bien el desplazamiento de los derechos humanos hacia un territorio no liberal pero me gustaría que reflexiones sobre esa tensión con las genealogías de izquierdas en relación a esa cuestión yo quería hacer una pregunta como relacionando un poco el discurso de los derechos humanos con el sistema institucional de los derechos humanos bueno porque es un sistema articulado hay cortes interamericanos de derechos humanos cortes europeos de derechos humanos es un sistema que construye políticas también incluso sistemas que contribuyeron mucho para eso de los derechos a memoria por ejemplo en Latinoamérica y con eso también pensar un poco en la propia construcción de una jurisprudencia en estas cortes de derechos humanos con relación a las terras comunales indígenas por ejemplo como dimensión de lo común también que hay un reconocimiento institucional y también pensar un poco de qué manera se puede trabar esa lucha o esta disputa por lo común o por esta filosofía de lo común dentro de una dimensión institucional pero pensando cómo articular la dimensión constructiva y procesual de este común con la positivación de los derechos y de qué manera porque el sistema interamericano o el sistema europeo o lo que sea es algo un poco como supraestatal de cierta manera y de qué manera se tensiona un poco la dimensión estatal con esa lucha de los bienes comunes con la dimensión internacional de los derechos humanos gracias hay una tercera yo acumularía una y otra acumularía estas y ya daría paso a quinta también esperamos otro segundo turno te importa porque además hay otra detrás y la tuya hola muchas gracias maria eugenia yo voy a hacer una pregunta muy básica he escuchado una palabra que hace mucho que no escuchaba que es lo moral en casi todos los textos feministas que leo es ética y se habla todo el rato de lo ético lo moral me lleva a lo moralista lo ético no sé si es estética lista no sé si lo moral está menospreciado porque hemos naturalizado bueno estos significados simbólicos del lenguaje y quería preguntarte sobre la relación lo moral lo ético porque bueno como no sé es una pregunta como muy básica pero como siempre leo ética en un como que se ha desechado lo moral en muchos textos que leo pues yo haría esto bueno muchísimas gracias bueno muchísimas gracias mario eugenio ha sido un gustazo irte ahora tengo ganas de de leérmelo con detalle porque muchas palabras y muchas cosas creo que está tan denso que hay que bueno que hay como que traducirlo también como lenguaje más más menos académico quizá no yo quería hacerte bueno una reflexión no sé si es una pregunta o sea sobre todo cuando cuando ha acabado marcelo ya ya ha hablado pues eso no de la comunidad contra el neoliberalismo y las nuevas extremas derechas creo que hay que diferenciar entre el neoliberalismo y las extremas derechas porque tengo la sensación de que también son una respuesta al neoliberalismo pero y también hablan de comunidad no o sea a lo que voy es que tú has hecho una diferenciación muy clara y que a mí es lo que más me interesa ahora mismo entre una comunidad o sea el sentido de comunidad esencialista y otro tipo de comunidad que es la que en la que tenemos que pensar de cara al futuro que es esta comunidad en continuo diálogo que no se identifica con una patria con un creo que que son como las dos respuestas que hay ahora al al ataque individualista y terrible de ese neoliberalismo que nos aísla que la gente está volviendo a querer pertenecer creo que un votante de Trump no es alguien es alguien que sí que piensa en la comunidad y piensa en hacer América más grande y incluso la factura que está habiendo en Cataluña y sé que me meto en un tema pantanoso pues también puede leerse desde esa desde esa respuesta global al ataque a lo comunitario pero pero por eso creo que es muy muy importante ahondar en esas dos maneras de entender la comunidad bueno pues muchas gracias en relación a la intervención de Ana bueno hay dos cuestiones ahí una son los derechos humanos planteados como resistencias colectivas frente a a la opresión que yo creo que es así como hay que concebirlos pero no es así como se concibe en el sentido clásico por tanto yo lo he dicho yo no renuncio al significante de derechos humanos sino que peleo contra una determinada interpretación la izquierda yo creo que tradicional bueno pues sea en la práctica digamos en la práctica de la práctica política de la izquierda no en la teoría en la práctica se ha debatido entre la negación de los derechos humanos y por tanto bueno regalar ese significante pues a a quien lo ha usado pues de esta manera un poco por decir a quien lo ha privatizado a quien lo ha usado de forma privatista o hacer un paso o apostar por una conceptualización de los derechos humanos muy muy propia del liberalismo igualitario o sea de una especie de liberalismo paniaguado o de socioliberalismo que es el que básicamente ha venido triunfando en los partidos socialdemócratas al uso en los últimos tiempos y Europa pues ha sido clarísimo en este sentido que al final pues los partidos socialdemócratas en su práctica política han sido parte del problema por tanto en la práctica política de las izquierdas yo creo que se ha debatido mal porque se ha debatido entre la negación o la adulteración o la la adulteración no por decir el intento de amortiguar pero de forma muy decolorada el impacto negativo del discurso clásico de los derechos pero sin hacer verdaderamente una batalla por pelear el significante en cuanto al juicio político me he referido ahí más bien no tanto al juicio político al que has apelado tú cuanto a esa ética de la responsabilidad compartida el juicio político que es bueno yo me debo a otros debo explicarme debo rendir cuentas frente a otro y con otros en ese sentido de juicio político en el sentido de un juicio no quizás en el sentido en el que tú me lo has planteado y en cuanto al código moral yo que también con esto respondo yo apelo al código moral porque creo como he dicho que el código moral no es lo que nos han vendido el código moral no es el fruto de una descontextualización el código moral es el fruto ni es rígido ni es cerrado ni es estático ni es por tanto conservador el código moral tiene que ver con la forma digamos de articular una visión del mundo desde la perspectiva digamos concreta del otro concreto y de mi deber hacia el otro concreto es decir básicamente contextualizada en una experiencia y una vivencia concreta evidentemente siempre filtrada con el diálogo con otros no es que sea la experiencia desnuda la que articula un código moral es la experiencia digamos filtrada en un diálogo pero materializar el código moral me parece importante y no creo que se deba renunciar a la idea de lo moral pensando como nos han querido hacer creer en algunos momentos que es siempre algo descontextualizado formal abstracto rígido incuestionable en ese sentido de lo moralista que es por ahí por donde se va enganchando con eso la cuestión de la ética bueno yo creo que hay una diferencia conceptual entre moral y ética esto es claro pero yo como acabo de decir reivindico las dos cosas son dos cosas diferentes pero son dos cosas diferentes pero que a veces perder de vista lo moral o considerar lo moral de esta manera tan abstracta y formal a lo que ha llevado es a las tesis por ejemplo de Rawls y otros que bueno la teoría de la justicia no tiene nada que ver con la moral la teoría de la justicia es un tema de ética es decir es un tema de acuerdos acerca de cuestiones formales o acerca de procedimientos de instituciones o en todo caso consensos solapados que le llaman pero no tiene que ver con la moral porque la moral es una cuestión individual de cada quien y por tanto el ámbito de la justicia no tiene digamos en el ámbito de la justicia no se tiene que hablar sobre concepciones de la vida buena porque eso supone moralismos perfeccionismos paternalismos estatales estados autoritarios que nos imponen la manera en la que tenemos que vivir yo creo que eso es una deformación o sea os voy a decirlo de alguna manera es ideológico en el peor sentido de lo ideológico es decir la moral no es una perspectiva estrictamente individual porque nada es estrictamente individual ni nada es estrictamente privado para separar la moral de la ética de esa manera hay que asumir previamente una dicotomía que asume el liberal y que yo por ejemplo no asumo porque yo creo que hay una interacción permanente entre lo público y lo privado y entre lo individual y lo común por lo tanto ya de entrada me parece que el ámbito de lo común y de la práctica política tiene que estar como digo materializada con experiencias vivencias dialogadas y de hecho con perspectivas morales y concepciones de la vida buena lo digo porque hay una trampa en pensar siempre que lo moral es lo moralista que lo moral tiene que ver con el perfeccionismo estatal que lo moral me va a conducir al autoritarismo en este peor sentido del término como también ha pasado con las derechas y con las izquierdas ella hablaba de la derecha del momento reaccionario y tú apelabas a ese mismo uso que ha hecho precisamente la izquierda porque esto en este sentido se ha trabajado de la misma manera o sea en realidad yo creo que ahí hay que reivindicar también pues otra una relectura en cuanto a los derechos humanos que me plantea el compañero como derechos que sirven también para bueno apelar a la memoria e incluso para la reivindicación de los pueblos indígenas las reivindicaciones comunitarias de los pueblos indígenas yo lamentablemente tengo que decir que los derechos humanos no sirven para eso en sentido clásico otra cosa es que estemos peleando permanentemente por resignificar los derechos para que nos sirvan para eso que es lo que tenemos que hacer tenemos que hablar de derecho a la memoria claro que sí pero es mentira que el derecho a la memoria hoy podría encajar perfectamente en un discurso clásico de los derechos humanos esto no es verdad esa forma parte de la lucha política y creo que hay que seguir hablando de derecho a la memoria pero para hablar de derecho a la memoria uno tiene que incorporar otra vez esa dimensión temporal que la concepción clásica de los derechos humanos no incorpora para hablar del derecho a la memoria que yo diría que es el deber de recordar entre otras cosas también no solamente el derecho a la memoria sino el deber de recordar yo me tengo que sentir vinculado con un pasado y me tengo que reconocer en ese pasado si no me siento vinculado ni me reconozco en ese pasado por qué narices voy a reivindicar el derecho a la memoria ni el deber de recordar al revés podría reivindicar como han hecho otros el deber de olvidar o el derecho a olvidar ¿no? es decir que básicamente la apelación a la memoria para que no sea estrictamente gratuita para que sea legítima tiene que ir vinculada a una idea precisamente de vínculo a una idea de lo común que sea intergeneracional y entonces esto te tiene que llevar también a pensar en qué medida te debes a las generaciones futuras qué tipo de límite estás dispuesto a asumir respecto de tus derechos hoy por hoy para favorecer a las generaciones futuras dónde te vas a parar es decir cuánto le tienes que deber ¿no? que yo siempre pienso ahí en el punto de no retorno y la irreversibilidad pienso que es al menos el deber que tenemos contraído con las generaciones futuras es no ponerlas en un punto de irreversibilidad ¿no? pero claro yo tengo una dimensión circular del tiempo no lineal la visión lineal del tiempo es una visión que fragmenta el tiempo y que es profundamente presentista y esa visión presentista es una visión que favorece por supuesto al capitalismo esto es clarísimo esto no hace falta ni explicarlo porque evidentemente apela fundamentalmente al consumo desenfrenado y por tanto es crecentista es productivista pero es que además apela también a esta idea neoliberal de la fragmentación de la identidad ¿no? cambiar las almas decía Margaret Thatcher ¿no? es decir básicamente hay por eso digo que cuando uno apela al derecho a la memoria y yo soy vamos férrea defensora del derecho a la memoria el deber de recordar tiene que saber que está apelando a esta filosofía y no por tanto a la filosofía clásica de los derechos y en el caso de las tierras comunales es exactamente igual yo he hecho un seminario con he tenido además la suerte vamos de hacer un seminario ahora con alumnos aquí en el PEI y hemos hablado mucho precisamente de esta cuestión de los comunales y de los bienes comunes en las que yo no me he detenido acá porque no había tiempo pero evidentemente que la propia definición el acceso la gestión de los comunes de los bienes comunes requiere de una filosofía de lo común que tiene que ver con esto cuando una población indígena es desplazada porque viene una extractiva y genera un conflicto socioambiental y genera refugiados ambientales y genera a esa población tú no la puedes reparar con una indemnización o reubicándola en otro territorio porque precisamente como decía antes esa población esa comunidad está inextricablemente unida al control de su territorio porque el control de su territorio que ha definido y ha gestionado esa misma comunidad forma parte de su práctica relacional y por lo tanto de aquello con lo que esa comunidad se autoidentifica por eso va todo junto por eso no se trata de distribuir la riqueza sin más o decir no se preocupe que le voy a sacar de acá para ponerle acá qué más quiere si le he dado una casa qué más quiere si le he dado un territorio o sea que viene a quejarse por qué se aferran a esta tierra si aquella es mucho mejor es que no vale esto por eso hay una filosofía y de lo común que por supuesto no se entiende y que cuando se intenta canalizar a través del discurso clásico de los derechos pues se traduce en cosas tan debaídas tan decoloradas como es que yo hice la consulta ambiental es que yo ya les pregunté ellas ya no o sea cosas que no reflejan que no tienen la capacidad digamos donde no permea la importancia la relevancia que tiene el común ahí porque no puede permear porque el instrumento que le estás dando y la herramienta que le estás dando es absolutamente estrecha entonces claro el problema que tenemos en el ámbito jurídico entre otros es que es un sistema jurídico pensado para formar sociedades de psicópatas entonces claro cuando uno genera psicópatas pues claro toda la gestión que surge de ahí o el modo de articular esa sociedad pues es con normas jurídicas que claramente obedecen pues esa sensibilidad o esa falta de sensibilidad con el otro es que eso es así y lo peor es que cuando una como yo trabaja en facultades de Derecho lo que ve permanentemente es como el rodillo de la llamada dogmática jurídica que además se autodenomina así sin que le dé vergüenza siquiera dogmática jurídica pasa por la mente de las personas y las convierte absolutamente las robotiza las despersonaliza las desmaterializa ¿no? al punto de que consideran que el Derecho no tiene nada que ver o que las normas no tienen nada que ver con estas reivindicaciones de las que estamos hablando que son espirituales o afectivas o emotivas y que todo eso no solo que no tiene que ver con el Derecho sino que además es mal o sea todo eso es ¿no? estigmatización negativa o sea esto entonces claro ¿cómo se positiva? hace muy bien en preguntarme ¿qué positivación? yo tengo una idea de 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 cómo se de cómo se va a positivar esto yo cojo la constitución española y además ya he hecho ese ejercicio y lo he contado ¿cómo haría yo con la constitución española en concreto para modificarla en esta dirección? y se puede y de hecho las constituciones llamadas de tercera generación como la ecuatoriana la boliviana más allá del éxito mayor o menor del asunto por otras razones lo cierto es que sí han recogido o han intentado recoger en muchos casos estas reivindicaciones incluso algunas como la propia brasileña o incluso la colombiana que es muy anterior es decir hay una pulsión también que tiene que ver con esa diversidad poblacional que se reconoce ahí ¿no? y voy terminando la cuestión de la justicia también habría que pensar ¿cómo se judicializa esto? también lo tengo pensado lo hablamos lo hablamos en otro momento pero lo he pensado todo lo he pensado todo bueno y termino un momento no porque me falta la pregunta de Silvia con la que estoy totalmente de acuerdo o sea evidentemente lo importante aquí es distinguir entre comunidades de origen y comunidades de destino aquí evidentemente que las extremas derechas son respuestas a la necesidad de pertenecer claro que sí y además respuestas legítimas o sea desde el punto de vista de las vivencias la cuestión es que claro la extrema derecha utiliza esa necesidad no cubierta esa especie de frustración de nihilismo que conduce pues a la autodestrucción la reconduce pues claro a fortalecer comunidades excluyentes y lo que querríamos nosotras es fortalecer comunidades porosas es decir que pero el diagnóstico que hace la extrema derecha es acertado es acertado por eso triunfa porque la gente no es tonta es decir porque se da cuenta de que el diagnóstico es acertado y que el diagnóstico que te están haciendo los partidos socialdemócratas forma parte de una película que ya nadie ve en su vida cotidiana entonces si tú no identificas la película política que te están contando no la vas a comprar nunca aunque sea de una manera intuitiva y esto es lo que la extrema derecha ha sabido captar claro sí sí pienso que sí estoy de acuerdo lamentándolo mucho las dos últimas preguntas que había pedidas las vamos a tener que dejar caer porque llevamos más de media hora de retraso que sean breves yo no me enrollo bueno eso es eso es eso es cuestionable digo que las preguntas sean breves y la respuesta también yo sé que eso no sucede nunca sí sí no no pero estaba allí antes pasas la palabra y después aquí entonces hacemos dos rápidas entonces tú quieres la palabra que tú que pediste si se puede sí entonces yo diría tres rápidas yo me comprometo a responder una segunda rápida y una respuesta rápida hola María Eugenia bueno soy antropóloga trabajo con infancia en Paraguay y Argentina entonces estabas hablando de contextualizar o de conocimiento situado y justamente estabas hablando de ética del cuidado y de la ética planetaria ¿no? de Leonardo Boff entiendo que va por ese lado un poco el comentario entonces me pregunto ¿qué pasa con el con el discurso de lo común en contextos subalternos en donde existe una disputa territorial en donde la construcción de lo común en la construcción en ese proceso de construcción de lo común siempre nos van a nos van a faltar actores porque no no están dispuestos a dialogar y tiene que ver con actividades ilegales y con la emergencia del narcoestado en Sudamérica segunda siguiente pregunta allí hola hola ahí está gracias te quería consultar si vos no pensás que un modo de interferir y de feminizar el discurso de los derechos humanos tal como lo habías planteado es pensar la autonomía como praxis y como relación con las y los extraños ¿no? digo pensándolo en el contexto de una Europa que se ha declarado prácticamente en guerra contra los migrantes contra los seres racializados si no es necesario dentro de esa comunidad sustantiva introducir como una especie de un poco de extrañeza sin que eso derive en fragmentarismo o en deriva individualista ¿no? gracias vamos a ver una tercera también rápido que a Gerardo Pizaralo se le está enfriando el mate y tenemos que ir con si queremos que nos comparta con la gira la mía es una intervención breve que no es una pregunta es aprovechar que estamos teniendo esta conversación sobre los derechos humanos y que recién se mencionó también las luchas de los pueblos originarios que hoy se cumplen dos años del asesinato de Berta Cáceres la activista feminista que era integrante y fundadora del COPIN en Honduras y bueno que se están haciendo actividades sobre todo en países de América Latina pero también se hace una hoy aquí en Barcelona que la está organizando la comunidad migrante hondureña como recordar también eso ¿no? porque ella también estaba luchando contra la política extractivista en su país totalmente Estor Díaz Berta Cáceres y 40 del asesinato de Puchantik también o sea que estamos justamente de ¿cierto? Bueno yo creo que este discurso fortalece precisamente y empodera precisamente a la subalternidad entre otras cosas porque pone el acento no en las identidades del tú del yo o del nosotros sino en lo que hay entre nosotros es decir básicamente en la periferia y esto me parece que es un discurso muy importante para empoderar a la subalternidad evidentemente lo que me pregunta sobre estados concretos narcotráfico estados o narcoestados y cómo se lucha pues lamentablemente tengo que decir el otro día Franco me lo decía el compañero en el PEI pero usted lo que ha hecho ha sido declarar una guerra entonces bueno claro yo esto sí claro estas resistencias son resistencias muy dolorosas es decir yo creo que evidentemente antes también lo hablaba la persona que me ha precedido hay un elemento digamos de violencia que no tiene que ser articulada con armas pero sí de violencia antisistema que puede generar mucho dolor yo es lo único que te puedo decir me refiero pero yo no renunciaría a este discurso porque creo que es el único discurso precisamente que le queda a la subalternidad es el único que le queda lo que pasa que precisamente como se decía en la expresión proletario precisamente la subalternidad lo único que tiene es su cuerpo para llevar adelante las luchas esto pues ha pasado siempre pero no hay ningún derecho humano ninguno que no tenga detrás la lucha de muchos cuerpos y eso es importante tenerlo presente en cuanto a la pregunta que me hace Franco pues sí claro que sí yo cuando pienso en una autonomía relacional no excluyo lo extraño al revés intento incorporar integrar y pienso en algo mucho más poroso entre otras cosas porque la autonomía relacional se basa en los lazos en las prácticas y en los usos y por tanto ahí están los migrantes que no son en ese sentido nada diferente de hecho decía Rorty la solidaridad es ampliar el círculo del nosotros a los que antes considerábamos ellos y por tanto es siempre una dinámica incluyente y a eso es a lo que apela la autonomía relacional y bueno pedir un aplauso para Berta Cáceres y despedirme muchas gracias reducimos el descanso a diez minutitos y comenzamos con Gerardo Pisarello muchas gracias Margini